Miren amigos, es la presa de Verduzco. Me llaman también la presa de la luz. Es un bonito lago que tiene como fondo el cerdo el Curutarán. Es un lugar visitado por las familias y que son de veras una delicia para los pequeños. También hay gente que se trae sus lanchitas. Pero aquí el atractivo es venir a nadar, a zambullirte aquí en esta alberquita. Disfrutar del agua, de la naturaleza. También, mira, no hay problema, te puedes traer tu anzuelito. Y ahí en esa parte donde hay esas plantas, por ahí salen muchos, muchos pescaditos. Entonces te traes tu anzuelito y te pones a pescar. No hay ningún problema en ese sentido. He visto algunos muchachos que por ahí se ponen y dicen, sí, sí, sacan. Entonces ya sea que vengas a divertirte nadando, tirarte clavados, el recorrido en lanchita. O tirarte un clavadito, pues adelante. Ya les digo, amigos. Ahí está. Se dice, pues, que los primeros pobladores aquí de la región se establecieron en toda esta parte. Y por allá hicieron tumbas cavadas en el Tepetate. Y hay restos de eso. Ahí guardaban a sus muertos. Y vénganse, miren, a disfrutar aquí de este bonito lugar. Es un lugar muy tranquilo. Tráganse a la familia y su chorro. Y los lentecitos. Y vénganse para que disfruten de todo esto, de la naturaleza.